Son canciones que venían funcionando ya hace años. Sacarte de la cabeza la melodía de esa canción. Era un chip nuevo. No sabés si te está gustando por repetición o porque realmente la podés hacer mejor. Sacarte el chip de las melodías viejas y decís, bueno, acá tiene que entrar esta melodía. Y te encontrás cantando una estrofa y llegaste al estribillo y metiste el estribillo de la anterior melodía. Bueno, vamos, dale. Bueno, por eso es el nombre del disco. El disco se llama híbrido. Porque si esto es algo que es, es un híbrido. Habíamos puesto, seguramente también te pasó, que cada uno tiene una propuesta de nombre o cosas que le pasan. Y surgió en el medio de una grabación, dijimos, che, loco, esto es un híbrido. Viste cuando te hincha las pelotas y decís, loco, esto es un híbrido. Y nos miramos entre todos y dijimos, che, este es el nombre del disco, me parece. Pum, ahí está.